Abro debate ¿Por qué los míos no encienden así? ¡No! ¡Magición! Señor mototaxista, lléveme volando, de volada, de volada Volando papi, volando No se diga más ¡Me encanta fumarla! Con ustedes, la nueva Barbie feminista ¡Mamalia! Samuel, los derechos se venden por separado ¿Qué has dicho? Cuando mis papás me dicen que la mejor herencia que me pueden dejar es el estudio O sea, que no hay terreno Y en otra noticia noticiosa para noticiar la gente Viendo un chiste que dice noticias, noticias 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 noticiosas Ahí luego otra clase de defensa personal Cuando te quieran una patada, hagan esto Te la van a lanzar y ya los conozco, te van a querer lanzar la otra Ya que lo tengas aquí, lo agarras Ciega de celos, medio mata a su viejo Oh my god Levé fotos con una mujer y resultó que era ella cuando estaba delgada Tomas esto cuatro veces al día, durante tres meses Para que se te quite lo pendejo Creo que me gusta mucho una chica Un minuto de silencio a este hombre que sucumbió al amor ¿Quién? Te daré una pista, se parece mucho a ti Oh, soy yo No, tu mamá Mientras tanto, en el carro del taxista Día que muera, entiérreme con mi oro de matrimonio Para que Dios sepa que ya estuve en el infierno Era un despiadado Peligroso Y como el nombre lo sugiere Muy macho Apártense Voy a equivocarme de carrera Carla Panini Oye, ¿es cierto que le robaste el esposo a tu mejor amiga? No te lo puedo creer Hola, buenos días Memo Así es, pero el gobierno robó más No tengo nada, pinche gobierno puto No tengo nada de ti Oye, amor Encontré a la morra que nos cae mal En Tinder Hay que decirle a su novio ¿En qué? En Tinder Me saqué de onda, en serio No mames Ya vi la calle Cuando le pides a Diosito Que libera a tu familia de los problemas Y al otro día, despiertas en el cielo Mientras tanto, YouTube se pone raro en la noche Caminar es discriminar Si caminas, odias a la gente discapacitada Por Dios Que acabo de ver Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la gente bien noticiosa Que noticias 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 noticiosas Hombres con parejas enojonas Vivirán más Yo hasta el día de hoy soy inmortal Yo soy inmortal El carro para conquistar a las chiquititas No existe No, no, no Oh my god Oh my god Oh my god Es lo más increíble que acabo de ver Oye Casanova, déjale algo a los otros Chicos, me acabo de comprar mi nueva motito Ay, 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 ay Envídenme, envídenme Se llama karma, queridito Y te va a fulminar Fum, fum Te va a fulminar Lo que creen que quieren los otakus No creo Lo que en realidad quieren Claro, ve Amor Amor No más quieren Oh, es maravilloso Tendré sexo Adiós, virginidad Ah, perro Pagaste el vipo Aquí trabajando Ando Bien trabajado Ok, aguanta, aguanta ¿Cierto? Capatas, esto es injusto ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto Recuerdo la vez Que solo faltaba un día Para mi cumpleaños Y yo no lo quería celebrar Ya que sabía que nadie vendría Le dije a mi madre que no hiciera nada Pero ella insistió Al final Nadie vino Solo estuvo mi madre y yo No, no, no No, no Mi cara Cuando voy al centro comercial A pedir trabajo Y me muestran un video ¿Cómo llegó eso ahí? Mientras tanto Un zoom, brodo guapo Me alquilo para el día del amor Y la amistad Tipo de plan Plan amigos 100 Plan estamos saliendo Incluye chocolate 200 Papi 200 Cena o salida al cine Incluye fotos para el Facebook 400 P400 Fingir amor Agarrado de la mano Incluye regalos sorpresas 500 P No, no Yo si le entro a esa Fingir ser novios Con un día de anticipación Para que le crean Incluye fotos para Facebook Y besos delante de sus amigos 750 150 chicos No, perdón O perdón Posdata No enamorarse Es solo actuación No los quiero asustar Pero la peli Soy leyenda Está ambientada en el año 2021 Y todo el tema de los ojos Empieza por una vacuna que falló Ya fue Ya Me rindo Me rindo La debilidad de las princesas Lo deseo Y en otra noticia 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 Muchacha ¿A quién no me puedo quejar? El primer cubrebocas Con alta tecnología Para gamers Está aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay A huevo Voy a respirar a 120 FPS No Pero que ven mis oídos Mano No lo puedo creer Sabías que Edgar Vivar El señor barriga Fue a visitar a Don Ramón Cuando estaba internado Tus últimas palabras fueron Ay, señor barriga Ahora sí No podré pagarle la renta Ay, no, no Ya, no, no Me largo Me largo Eso sí está triste Sí está triste Es triste la verdad Y manejas rápido Yo De los creadores de Cuchillo Gamer Cubrebocas Gamer Llega a ustedes La Casa Gamer Seca NFON Oh my f!" P! 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 ¡Suscríbete al canal!